Jesucristo es el Padre, hay un solo Dios, no hay tres dioses. Y esa es una mentira que Satanás ha metido a la gente, así como también el hombre ha metido a la gente a través de Satanás y todos sus secuaces. La gran mentira que la Tierra es un planeta y hay millones y millones de planetas y que la Tierra gira a mil y pico de kilómetros o de millas por hora ¿no es cierto? y que todo es la gravedad. Es una tremenda mentira de Satanás para que no creamos en el Dios bendito que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente, las aguas y eso es todo lo que hay. Que él puso el sol, la luna y las estrellas en el firmamento, en el espacio, que él abrió y puso las aguas arriba, las aguas abajo, hizo un espacio y ahí puso el sol, la luna y estrellas. Eso es todo lo que hay. Y cuando vemos las estrellas en la noche, son estrellas, no son planetas. Marte, Venus, se ven. Júpiter, casi toda la noche la veo. Pero no es un planeta, es una estrella y se pueden ver, un niño las puede ver. Hace miles de años, los hombres que habitaban en la Tierra veían las mismas estrellas que vemos nosotros hasta el día de hoy. Nunca cambian, siempre giran en el mismo lugar en donde el centro es la estrella Polaris. Esa es la mentira de Satanás. Cuando yo me pregunto, ¿pero por qué han mentido tanto? Esto, lo que se me viene, esto es una opinión personal. Es porque quieren ocultar, o han querido ocultar a Dios. Claro, porque si la gente que cree que hay trillones y trillones de galaxias expandiendo, y ahorita se sigue expandiendo, entonces, ¿cómo vamos a creer un Dios de la Biblia donde dice que Él va a venir otra vez aquí a esta Tierra? ¡Wow! ¿Tan importantes somos? Sí, somos bien importantes. La Biblia dice que Él creó esta Tierra firme, no se mueve, tiene fundamento, tiene cimiento. Jesús mismo descendió hasta el corazón de la Tierra. O sea, son dos mentiras de las más grandes para mí que Satanás tiene en el mundo. Dos mentiras. Que Dios, son tres personas. Padre, es una persona separada y distinta, dice. El Hijo, otra persona separada y distinta. Y el Espíritu Santo, otra persona separada y distinta. Ok, ¡wow! Sientes una persona, otra persona con tres dioses. ¿Cómo vas a conectarte con el verdadero Dios? ¿A quién vas a hablar? Buenos días, Espíritu Santo. ¿Y el Padre? ¡Oh, el Padre! Y bueno, ¿y Jesús? Esa es una de las mentiras más grandes. Y repito, como inicié esta, yo era un cristiano evangélico normal. Como cualquiera. Hasta que Dios tuvo misericordia y me salvó. Me engendró y me destapó el cerebro. Y me mandó a predicar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios. Una sola persona de Dios. Sí. Y lógicamente, se manifiesta por su Espíritu. Él suministra su Espíritu. Jesús, en el capítulo 20, me parece, de Juan, ¿qué pasó? Cuando Él resucita, se aparece a sus discípulos y dice, les dijo a sus discípulos, y les dijo, sopló sobre ellos. Y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Jesús sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Quiere decir, que el Espíritu Santo, ¿de dónde sale? De Jesucristo. El Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el Espíritu de Jesucristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 19, ¿qué es lo que dice? Pero sé que es por vuestras oraciones y por la suministración, la administración, la suministración, el suplir, ¿qué cosa? El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesucristo. Y la segunda mentira más grande para mí, como dice la Biblia en 1 Juan 5, 19, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero. Son dos mentiras bien grandes, que hay tres personas y un solo Dios, pero que el Padre no es el Hijo, ¿no es cierto? Y que el Hijo no es el Padre y que el Espíritu Santo no es el Hijo. Entonces, si este no es este, y este es Dios, y este también, pero este no es este, o sea, es una confusión espectacular. Esa es la primera mentira. Y la segunda es que la Tierra gira alrededor del Sol moviéndose con una loca así. ¡Ay! Está inclinada. 23.4, que el lugar de estar derechita tendría 90 grados, pero como está 23.4, la diferencia es 66.4. O sea, qué casualidad, ¿quién puso eso? La NASA. Así que investiguen quiénes han fundado la NASA y se han dado cuenta que el angelito, el más normal de todos ellos era Bob Brown, que fue un ex-nazi que trabajó para Hitler, inventó los B-12, los cohetes B-12, y ese fue el que puso, se supone, a los hombres en la luna. Ese fue el angelito que fundó la NASA. Uno de los más normales. El resto fueron puros satánicos y mazones del grado 33. No lo digo yo, pueden buscarlo. Entonces, esas son las dos grandes mentiras más grandes, creo yo, que ocultan a Dios. Entonces, el verdadero Dios es como Él dijo que es. Jesucristo le dijo, desde ahora le conocen, le han visto y se los revela. Felipe todavía le costaba. En el versículo 8 le dice, muéstranos al Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, es lo más conocido Felipe, el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. No que lo ha olido, ni lo ha sentido. No, 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 no. Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre. Yo soy, yo existo, yo soy en el Padre. Esta palabra bendita es tan, tan clara, que si Dios en su bendita misericordia no nos la hace entender como niños, vamos a inventar y creer en un montón de cosas que Dios nunca dijo, ni intentó que se interpretara de esa manera. O sea, Dios nunca intentó que nosotros interpretáramos todo lo que se escucha que se interpreta. Alguien dirá, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, dice así. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Tres personas separadas, distintas. No, no es así. Dice en el nombre. Hay uno solo. Y cuatro testimonios están escritos en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Cuatro testimonios que cuando se bautizaban, se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Dos. Y hay un solo testimonio donde se bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Uno solo. Es verdadero. Es el nombre, que es el nombre del Padre. Es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo. Es correcto. Un solo testimonio. Felizmente que no había uno solo. Porque dice la Biblia que dos testimonios para ser verdaderos. Bueno, hay uno solo. Por algo se ama. Pero cuando se bautiza, como fui una vez a una iglesia cristiana, el día que uno se va a nacir seguramente, ¿no? Está bien, porque Dios es misericordioso y bendito. Pero se la pierden de conocer el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo dijo, y cito, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la verdad. O sea, la verdad es una. ¿Cuál es una? Que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo. No que son dos. Es que la verdad es que te conozcan al Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? Cuando conoces a Jesucristo. Esa es la verdad. Este es la encomienda que el Señor nos ha dado. ¿Cómo es Dios? Espero que haya sido bendición para todos los que me han escuchado. ¿Cuál es la encomienda que el Señor nos ha dado.